como están mis amigos y amigas de youtube estamos a altas horas de la noche en este momento pero aquí les traigo un nuevo vídeo espero que lo puedan disfrutar estamos haciendo algo muy especial se me olvidó grabar la el empiece de todo este proceso para hacer estos tacos que lo hizo mi hermano jorge jorge que queríamos termos que nos hizo nuestro nuestro chef hermano jorge esperanza así que les voy a mostrar desde ahora pero les voy a mostrar si lo que lo que preparó y lo que nos vamos a comer en vivo así que y el vídeo aquí está la cocina obviamente aquí estamos los tacos de pescado cocinándose entonces son de pescado el pescado que estamos cocinando todavía no se los voy a decir pero en un momento se los digo y también tenemos camarones allí pueden ver los camarones y ahí está el pescado vamos a comer tacos de pescado ahorita y son empanizados allí está la harina ahí está la harina y bueno aquí estamos en este vídeo y pues eso es lo que tenemos por ahora vamos a seguir esperando los resultados que a nuestro hermano jorge nos va a dar bueno el hermano jorge está invitado en nuestro canal ahorita y en este momento el hermano jorge nos va a dar unas palabras sobre los tacos ya les estaremos mostrando ok como quedan los tacos ya el final de los tacos los tacos de pescado con pescado cobrina muy riquísimo ya les estaremos mostrando más adelante los resultados ok y pues aquí están solamente estamos esperando que que se cocinen los primeros esa es la primera orden que tenemos que me la voy a comer yo por lo por supuesto pero bueno aquí estamos esperando que los que van a ver este vídeo de verdad se suscriban al canal y que le den un like también para que nos ayuden a crecer en esta comunidad que tenemos nosotros en esta familia que es la de la del canal isaac salmerón así que espero nos ayuden espero les gusten los tacos y espero podamos disfrutar juntos ustedes y yo de unos ricos tacos de pescado les va a dar vuelta ahorita hermano si claro ahorita lo vamos a ver ahorita le vamos a dar vuelta que queden doraditos bien doraditos explíquenos el proceso hermano Jorge que fue lo que usted hizo porque yo estoy invitado aquí amados hermanos bueno estos son unos tacos de pescado empanizados con harina la harina lleva solamente sal pimienta que es la harina que esta aca miren como se viene esta harina lleva cerveza y sal solamente y agua mas o menos que quede así cremosita para poder empanizar los pescados y los camarones ya después de una vez que están bien fritos van a ir al taco con su salsa su repollo su pico de gallo y bueno la salsa va a ser al gusto tenemos dos salsas una que pica y una que no pica así que ya les vamos a estar revelando también el nombre de la salsa así que paciente esperamos a llevar ya inclinó su oído y no yo entonces le echo la cerveza al fin no? jajaja bueno aclarando 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 no le pusimos la cerveza porque hermano Jorge como yo le dije a usted nosotros somos cristianos y pues nosotros no podemos usar esa cosa pero eso es lo que el hermano Jorge quiso decir es que normalmente pues el mix este lleva una cerveza pero este no lo lleva por la sencilla razón de que nosotros pues no practicamos cosas así en lo cual podamos usar eso pero estos tacos van a estar riquísimos mira el doradito ese ve hasta le voy a sacar bien la cámara ahí miren ufff es que ya me los imagino en mi boquita ya me los imagino comérmelo ya y hacerle ammm así que espero que les guste espero que puedan disfrutar de este hermoso video y esperando un buen resultado en lo que es los tacos que nos vamos a comer en este momento ahorita vamos a a esperar que se cocine yo creo que va a estar dentro de unos bien se va a tardar unos 15 minutos en cocinar esto hermano o mas verdad de quien es esto Julie? mio vamos a darle un poquito bueno me voy a tomar un poquito de juguito juguito tarpico ese que esta ahi me lo voy a tomar yo salud para todos salud papi ahora le voy a servir a Juliana espérate Julie ok salud Juliana salud aqui esta Juliana esperando los taquitos tambien que nos vamos a comer en esta noche como cuanto crees que le falta hermano Jorge? oh bueno ya nos estan sacando wow seguro? hay que chequear que esten bien cocinados esto ya esta si ya esta en su punto ahi esta ahorita lo ponemos ahi para que se vaya todo el aceite ay dios mio al fin al fin les cuento les cuento que estoy con un mexicano yo soy un amante un dia pronto vamos a cocinar unas hamburguesas porque lo siento mucho les voy a como se llama hermano? declarar no? les voy a confesar algo soy amante de las hamburguesas no cualquier hamburguesa una hamburguesa rica que lleve un buen sazon que lleve no solamente lechuga y tomate sino que lleve algo que lleve una salsita que lleve algo riquisimo esas hamburguesas son las que me gustan a mi entonces soy amante de los tacos mexicanos de la comida mexicana autentica no la falsa que venden voy a decir los gringos pero no no es que esté discriminando ni que me entienden ni nada de eso mire para que usted vea si es que no está cocinado o no mire ahí me hizo una muestra el hermano como quien dice cállate pero no hay problema quizás vamos a aprender y ahí estamos mire más bien ya estaban quemando mire y bueno ahí está sacando ya la primera ronda yo creo que van a estar más rápidos de lo que yo pensé y él tiene que bajar un poquito en juego no? no bueno vamos con la segunda ronda vamos a ver el proceso que hace nuestro hermano que estábamos felices y que vamos a comer algo rico bueno vamos a ver el segundo proceso ahí estamos miren uy u la la aquí estamos con el hermano Jorge que muy amablemente nos está haciendo esto no me cubre ahí hermano Jorge cuando vea quiero grabar allí y cuando los tira así a la eso gracias hermano Jorge y como se siente hermano Jorge? muy bien, muy bien aquí cocinándome y con hambre bendecido hermano Jorge por qué razón porque hermano Jorge tenía yo desde el 2013 más o menos verdad hermano Jorge? o quizás desde el 2012 que yo no veía este hombre y yo pensaba que algo le había pasado pero miren Dios es bueno miren como lo tiene para todos aquellos que van a ver la conversión de de mi hermano Jorge yo me siento muy contento que es el verdad eh aquí está muy alto el juego no? está bien está bien y se han pegado eh? no de la conversión que ha hecho nuestro hermano Jorge verdad? y yo sé que él está contento y yo también estoy muy contento porque Dios lo que ha hecho es grande en su vida así que seguimos aquí con la taquiza que nos vamos a comer hoy así que la taquiza o taqueada hermano? taquiza con la taquiza que vamos a comer hoy así que los tacos de carne no de pollo sino de pescado y camarón ahí están los camarones los camarones los camarones son los siguientes y pues ahí estamos esperando nomás los resultados muy pronto van a estar que bueno que bueno amigos si están viendo este video espero puedan disfrutarlo así como yo lo estoy disfrutando porque va a ser una delicia bueno se cree que le puedo presentar las salsas hermano? si claro bueno las salsas las había hecho y pues simplemente las pusimos acá verdad? en en el refrigerador porque queríamos que estuvieran bien bien friecitas para que no perdamos ese ese como se llama? el frillito pues que lo heladito que tiene que tener no la salsa hermano entonces ahí tenemos la primer salsa a ver abajo en los comentarios ahí ponganme que tipo de salsa podría ser esa si me adivinan les voy a regalar un taco así que buena suerte buena suerte jajaja ay dios por qué no don taco aquí está la otra salsa ahí la tenemos y ya les muestro el repollito que nos vamos a comer también ahí está ese mismo aquí aquí ahí estamos el repollito y bueno yo no sé que hace esto aquí pero perdónenme entonces la salsa que tenemos aquí es una salsa chipotle ¿verdad hermano? mayonesa ok chipotle mayo es esta es esta y esta es ¿cómo le llamaría a esta? es una salsa casera de sour cream con chai chai y vinagre limón y vinagre y limón así que vamos a tratar de poner la receta de este abajo ahí en la descripción y el repollo este es un cabbage repollo que que lleva solamente limón y sal ¿verdad hermano? si claro eso es lo que lleva limón y sal y las tortillitas ¿verdad? que vamos a tener acá eh que son estas tortillas de la tortillería mexicana esas tortillas las vamos a usar para los tacos así que ya pronto les estaremos mostrando nos ha avanzado va a ser un poquito grande el video pero no hay ningún problema espero que de todas maneras les pueda gustar a ver tal vez les pueda buscar aquí estábamos esperando ya menos van a estar los taquitos he ensuciado un poco el aceite pero es normal por la harina ¿verdad? los camarones y el pescado ahorita van los de camarón esperando que eso van a estar un poquito más rápido tal vez o si no el mismo proceso pero ya pronto van a estar esos taquitos no se me desesperen amigos que van a ver este video o hermanos también de la iglesia si lo van a ver que Dios les bendiga a todos aquellos que van a poder ver este video y esperando que ustedes puedan disfrutarlo así como yo lo voy a hacer a la hora de comer así que no se me aburran que que yo tampoco me voy a aburrir así que pasamos al lavado y esperamos los camaroncitos ahí están los camaroncitos mire para hermanos como en el video ahora no se ve mal no se ve mal no se ve mal que salga bien porque muchas veces amados amados con esta cámara que yo grabo creo que un pixel tiene imagínense creo que va a grabar bien pero bueno ni modo eso es lo que toca ahorita lo que está pasando no se ve mal para poder comerlo estos tacos la verdad que otra confesión primera vez que voy a comer estos tacos tal vez ya los he probado sin sin harina perdón sin harina pero esta va a ser la primera vez tacos auténticos verdad hermano esto lo hacen en México hermano o aquí fue que fueron más o menos bueno en México dice el hermano que se hacen así que primero Dios que salgan muy riquísimos yo sé en definitivo que van a estar riquísimos ya van a estar un taquito el comal para las tortillas que ya los hermanos va a empezar y yo me disculpen pero me voy a tomar otro poquito de jugo quiero un poquito de jugo hermano quiero un poquito de jugo hermano no está bien ahorita hay que tomar los tacos Yuli te hablan ok ok aquí estamos el hermano va a cocinar las tortillitas en unos momentos como doradita van a quedar las tortillas hermano pues sí ahí estamos con todo esperando los buenos resultados que van a ocurrir un poco cansados hermano un poco bastante creo yo porque no nos ha tocado fácil esta semana ajá pero ya vamos a comer y nos vamos a ¿verdad? ir a dormir así sinceramente el video va a ser un poquito larguito amigos me disculpan pero va a ser algo muy sabroso y estamos con estos dos los camarones ya están en punto estamos ya los camarones ya están en punto estamos gracias a Dios por este alimento de hoy en día ya ahorita va a pagar eso hermano Uy, cuidado. Bueno, mi hermano ya terminó de freír. Ahora proseguimos con la tortilla. ¿Puedo hacerlo? Yuli, te vas a quemar eso a fuego. Pero si yo hice eso con mi madre. Está sudando, hermano. Sí. Qué barbaridad. No crean, no es fácil cocinar. No crean que solo es de comer. Y ya, hermano, y no que lleva un proceso. Pero todo se hace con amor, hermano. ¿Y seo, quieres comer? ¿Quieres comer? Así que ahí están las tortillas. Esperamos nomás que se tuesten un poquito. Oh, se me olvidó también el pico de gallo. Ahorita se los muestro. Estaban algo maduros los tomates, hermano. Estaban bien maduritos. Pero de todas maneras, están bien ricos. ¿Voy a hacer tu primer plato? Bueno, ahorita dice que voy a hacer ya el primer plato. Así que yo no lo culpo. Así que dele con todo. ¿Lo quieres de puro pescado y otro de puro camarón o quieres mezclado camarón y pescado? Uno y uno, hermano. Para ver cómo. Uno de camarón y uno de pescado. Y uno de pescado. Bueno, la verdad es que la tortilla mía, déjame la que se cocine ahí un poquito más, hermano. Ok. Que quede así con colorcito como... Que queden ricas. Ajá. Como doraditas. Doraditas, ajá. ¿Doble tortilla o una sola tortilla? No sé, ¿cómo se las va a comer usted? Doble tortilla. Normalmente los tacos... Normalmente son dobles, ¿va? Son dobles tortillas. Bueno. Porque cuando le echas los ingredientes, la salsa, el pico de gallo... Se va a romper. Así de esta manera no se te rompe. Ok. Entonces, miren. Eso es un punto muy importante. Ahora yo entiendo, miren. Por eso es bueno cocinar con un mexicano. ¿Sabes por qué razón? Porque ellos saben lo auténtico. Entonces yo decía, ¿por qué razón le ponen dos tortillas? Hasta muchas veces me enojaba. Y decía yo, pero es que es una tortilla. Entonces lo quieren llenar a uno. No. Y es que se rompe la tortilla. Porque llevan muchas cosas. Imagina usted. Lleva el pescado encima. De ahí lleva todos los demás ingredientes. Eso. 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 O eso. Entonces. Son varias cosas que llevan encima. Y pues. Y por esa razón. Se puede. Verdad. Romper el taco. Pero. Aquí estamos. Esperando nomás. Yo sé que van a ser muy buenos. Ahí está. Assemblando ya. Lo que va a llevar. ¿Va a comer, Junior? Sí. Mira. Aquí están los niños que quieren comer también. Niños, saluden la cámara. Saluden. Hola, amigos de YouTube. Hola. Ahí está Eliseo. ¿Qué va a comer? Taquitos. Aquí está el hermano ya poniéndole. El taco. ¿Ahora lo puedo hacer, hermano? Sí. ¿Para hacer el hermano? Sí. De ahorita. Yo te ahorita. De permiso, Yoli. Espera, no me vamos a remover la montella. Bueno. Esta vez el hermano le puso un pico de gallo. Y bueno, ya la salsita le pone al gusto usted, hermano. Ahí está. Mire. Póngale la salsita y la pone al gusto. De sour cream o la chipotle mayo. Así que... Y pruébelo. Ahora voy a hablar a mi esposa a ver si quiere comer. ¿Lucía va a comer? ¿Va a venir? ¿O la llevo ahí? ¿Ah? ¿Ahí? Ok. Bueno, esto se lo voy a dar a mi esposa. ¿Qué salsa quiere? ¿El sour cream o la chipotle? Bueno, aquí le echo la salsita. Yo sí quiero. Ahorita te voy a hacer. Ok. Ahí está. Espera un momento. No, te vas a cortar. ¿Qué quieres? Limón. ¿Para qué quiere limón? Para el taco. Ajá. A ella le gusta limón. Ahorita yo te voy a servir y ahí te voy a poner. Pienta, porque siempre que hay cuchillo uno se quita, ¿ok? Ok. Ahorita está sirviéndolo, hermano. Cuando brilla... Este, mira, guarda los pies. No, voy a... Aquí huele muy rico. Ajá. Toma. ¿Dónde está el tapón? La tapadera. Aquí está. Ok. Estamos esperando aquí. Estamos esperando uno, hermano. Estamos haciendo una tortilla riquita. Hola, amigos. Estamos haciendo una tortilla rita. Tengo una charola ahí que voy a hacer todos los tacos. Sí. Sí. Estamos haciendo un video. Sí. ¿Qué estamos? Sí. Tenemos el pies. Y estamos haciendo de estos. Queremos comer algo hoy. Sí. Y vamos a ver la tele y vamos a hacer una comida riquísima. Vamos a hacer toda esta comida. Mi mamá quería juguito. Y vamos a hacer la comida riquísima. Papi, espérate, espérate, espérate. Quiero mirar un video. Un video. Te vas a quemar. Te vas a quemar. La comida riquísima. Y la comida está riquísima. Y quiero cocinar algo. Y tenemos esa cosa. Pues quiero cocinar un video. Eliseo es youtuber también. Ya empezará a hacer su video. Que no crezca. Adiós. Adiós, dice Eliseo. También es youtuber. Papi, ¿quieres jugo tú? ¿Usted? ¿Ah? Sí, por favor. Ok. ¿Usted quiere uno, hermano? ¿Jugo? Sí. ¿Ya le sirve? No, bueno, sigan los tacos. Con los tacos. ¿Con hielo? Por favor. ¿Con hielo? ¿Dónde está el hielo, yo? Ahí arriba. Nada. Ojo. Chicos. Este es mío. Este es mío. Así él me enseñó. y ya no gracias ahora ahora este vídeo se alargó un poquito pero para los que quieran a los míos hermanos y los que lo van a ver ahí como se llama la página oficial de facebook en la cual podemos encontrarlo como como taquiza como como es el nombre exacto como lo pueden buscar en facebook aquí está a domicilio para todo tipo de evento verdad aquí en la ciudad de florida no pueden buscar verdad cualquier información verdad pregunta y allí vamos a estar dando así que aquí está él como lo estamos haciendo bueno como lo está haciendo el hermano déjame ver julie déjame ver y bueno están listos los tacos cada quien agarre al gusto esta es la picante y esta es la de sour cream que no pica y ahí está miren ahí están los tacos listos el producto terminado ok ahora vamos a terminar el vídeo damos gracias a todos los que van a ver este vídeo suscríbase si usted es un nuevo viendo este vídeo y pues esperamos que les haya gustado el vídeo así que hasta pronto y hasta la próxima verdad hermano jorge así que aquí estamos invitamos gracias verdad por todo lo que el hermano ha hecho le agradezco mucho hermano que dios lo bendiga y fue la última vez a todos los que hemos hecho aquí están los tacos los tacos y otros ingredientes y otros ingredientes así que vamos a disfrutar bueno les voy a hacer una muestra como se come un taco voy a agarrar uno camarón aquí para que ustedes vean como yo disfruto un hermoso taco así que buen provecho a todos déjenme disfrutar así que amigos hasta la próxima que dios les bendiga cuídense y acuérdense que cristo viene pronto hasta la próxima gracias